El portazo y el desdén a la prensa se mantuvo hasta el final en la era Soto. Los periodistas se quedaron en el hall de los pasos perdidos ante la restricción del ingreso a la sala Grau. Puertas cerradas, se está eligiendo al próximo Contralor General de la República, se ha restringido el acceso a la prensa. Nos dicen que no va a ingresar la prensa a cubrir este evento importante que es la elección del nuevo Contralor General de la República. Así eligió la comisión permanente a César Aguilar como el nuevo titular de la Contraloría. Votos a favor 28, votos en contra 0, abtenciones 0. Ha sido aprobada la propuesta de la subcomisión y el proyecto de resolución legislativa del Congreso leídos. Durante la sesión el congresista Alejandro Cabero, presidente de la subcomisión, expresó que César Aguilar reúne los requisitos para ser el Contralor, mientras el congresista Valer presentó un informe en minoría en la que propuso que la evaluación vuelva a la subcomisión. Él habría trabajado en una empresa desde el año 2013 hasta la fecha como gerente general. Esta empresa habría empezado sus funciones el año 2015. Por tanto, el señor candidato habría faltado y estaría faltando no solamente al Congreso de la República, sino al Poder Ejecutivo. Respecto de la pregunta del señor congresista Valer, no me han notificado el informe trabajado con la presidencia del doctor Cabero. Yo no tengo conocimiento de los alcances del informe ni de la cantidad ni el contenido del informe. Los periodistas que fuimos a cubrir información no logramos registrar este debate, lo que motivó el firme pronunciamiento del Instituto de Prensa y Sociedad y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, gremios que rechazaron que el Congreso haya restringido el acceso a los medios. La medida impuso que reporteros y reporteras sigan la sesión a través del canal de televisión del Congreso. Demandamos que esta medida sea revocada de inmediato, permitiendo acceso a reporteros a esta sesión que tomará decisiones trascendentes para institucionalidad democrática del país. Disponer que sigan la sesión por el canal del Congreso es manifestar restricción a cobertura. Fuentes del Congreso indicaron que la Comisión Permanente no se reunió en el hemiciclo porque se viene realizando arreglos por las actividades oficiales de fiestas patrias. No se puede ir determinando así nada más a qué quiero que le prestes atención y a qué no, porque restringo entonces tu trabajo que debería ser amplio. Nosotros no estamos ahí por buscar algún beneficio propio. Estamos ahí como representantes de la ciudadanía, de nuestros televidentes, de quienes confían en este canal. Si no les gusta Willax, pueden poner el canal de su preferencia. Pero todos los reporteros que están ahí están al servicio de la democracia, al servicio de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, para que se pueda comunicar y transmitir de manera transparente algo trascendental, enorme, importantísimo, como es la elección del nuevo Contralor General de la República. El hecho de que no se quiera ver cómo es el proceso de la elección del mismo, que no tiene ninguna restricción de seguridad nacional ni por temas de inteligencia. Esto es algo que debió haberse permitido acceder a los periodistas y no ponerles esta barrera que ya de por sí ensombrece o nos hace por lo menos sospechar de cómo ha sido la negociación para llegar a su elección.